Alberto Vargas, totalmente radical. ¿Qué tan honestos son aquellos que nos gobiernan? ¿Son más honestos que los que estaban antes? ¿Son iguales o son peores? Alberto Vargas, controversial. Con su corrección y el lenguaje, váyase al diablo ahora mismo. Alberto Vargas, con toda la tropa del ritmo de la mañana. Peter Vázquez, Eduardo Santos, Adriana Gómez, y Jefferson Reina. Wake up. Llegan este lunes seis de marzo a. Canal ciento cinco punto uno. De siete a diez de la mañana, lunes a viernes. Baby pon al alma. El programa más escuchado de la capital. Llega al Cibao. El ritmo de la mañana. Desde el lunes seis de marzo. Y solo por. Canal ciento cinco. Con más sorpresas en el dos mil veintitrés de las que te puedas imaginar. Cuarenta y uno. Bueno, hoy es el International Gay Gay Pride Day. Una vaina así. El veintiocho de junio de mil novecientos sesenta y nueve. Grupo pájaros se la fueron a la trompa con un grupo de policía, en una dicoteca, en un bar de Nueva York, muy conocido en la época, llamado Stonewall. Ahí comenzó todo este reperpero, esta vaina. Luego pasó a convertirse en un movimiento político que se fue extendiendo por todo el mundo. Y bueno, terminaría ya a partir del año ochenta y siete en la mano de un grupo de dementes y locos y lo han convertido en lo que es el día de hoy. Una locura. Una locura. Y eso se ha hecho en menos de treinta años. ¿Cómo fue? Se dejaron arropar por completo. Sí. Se perdió el norte. Sí, 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 se perdió el norte completamente. Pero yo creo, tú sabes que para, yo entiendo que el feminismo ahí también juega un papel. El feminismo. Yo creo que el feminismo agarró al movimiento LGBT. Eso fue lo que pasó en la década del setenta y junto con otros ideólogos. Sí. Lo convirtieron esto en una desgracia, una maldita guerra que pareciera como si el mundo se divide entre los buenos y los malos. Y y no es esa la realidad. Pero qué pasó en Stonewall? No nos perdamos de vista la historia. El veintiocho de junio de mil novecientos de nueve cuentan la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Se dieron los levantamientos de Stonewall, una serie de eventos entre la policía y los manifestantes gays que eran travestis y gays que estaban hartos ya. Pasó un hecho. El hecho esencial era que siempre la policía busca su coima, su vaina, su chelito. Sabes que había una serie de leyes en la época y mucha gente iba a Stonewall, pero no estaban, era otra época, imagínate hace cincuenta años, cincuenta y cincuenta y cuatro años, imagínate tú, que no es como ahora. Ahora extorsionan a la gente, porque todavía anda la policía dominicana extorsionando gente en la calle. Que lo ve besándose. Que lo ve besándose. Y ven que te vamos a llevar para que tu papá venga y te busque o nos busca cinco mil pesos. Y hay estúpidos que caen en eso. ¿Eh? Hay estúpidos que caen en eso. Estados Unidos es el país más permisivo del mundo. Entonces, en esa época, había una serie de leyes en muchos estados y ciudades de Estados Unidos, que cruzaban la barrera de hasta dónde el estado puede interferir en la vida de las personas. O sea, el estado ni la sociedad me puede decir a mí con quién yo puedo, no puedo acostarme. Hay culturas, hay sociedades donde evidentemente esto pasa de esta manera, pero el tipo de cultura y sociedad que es occidente, que básicamente sustentaba en las ideas liberales, pues había antiguas que decían, no, es que eso es inadmisible. El estado no puede llegar hasta la alcoba de la persona. Donde el estado tiene que garantizar si a esa persona en la alcoba la obligan a hacer algo en contra de su voluntad, pero más allá de eso, lo que dos adultos quieren hacer es un problema del estado. Bueno, pues entonces se dieron una serie de eventos entre los policías y los manifestantes que se extendieron durante seis días y no era la primera vez que la policía llenaba un bar gay y no era la primera vez que las personas que se encontraban en ese bar se defendían, pero los eventos se desarrollaron durante los próximos días, cambiarían fundamentalmente la naturaleza del activismo en Estados Unidos y inició todo 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 esto. En 1969 el Stonewalling era uno de los bares gays más populares de la ciudad de Nueva York. En todo el estado era ilegal servir alcohol a una persona gay hasta 1966 y en el 69 la homosexualidad todavía se consideraba un delito penal. Esto llevó a muchos establecimientos gay a operar sin licencia de licor, lo que abrió las puertas redadas y brutalidad policial. El Stonewall Inn era propiedad de la mafia y mientras, claro, todo lo ilícito, ahí están metidos los italianos y la vaina y los irlandeses y todas esas de gracia en Nueva York. Y mientras continuaran obteniendo ganancias, les importaba muy poco lo que sucediera con su clientela. Las redadas policiales en bares y espacios gays se limitaron, no se limitaron a la costa este y oeste, sino que fueron un fenómeno que ocurrió en todo Estados Unidos durante ese tiempo. El 28 de junio de 1969, durante las primeras horas de la mañana de ese día, una y quince, una y veinte, oficiales vestidos de civil del departamento de policía de Nueva York llegaron a Stonewall Inn. La policía justificó la redada con una orden de cateo, autorizándolos a investigar la venta ilegal de alcohol en el Stonewall. Dirigido por el subinspector Seymour Pine, la policía ingresó al establecimiento, comenzó a interrogar a los clientes, las redadas eran rutinarias para un bar como Stonewall, pero esta vez los acontecimientos no se desarrollaron de acuerdo a los planes del inspector. Mientras estaba encerrado adentro en el interrogatorio de clientes y empleados, continuó. Lo que tenían identificación fueron liberados lentamente entre la multitud reunida afuera, mientras que otros se mantuvieron dentro del bar en preparación para su arresto. Los empleados y los que se travestían eran los infractores de la ley más visibles y por lo tanto los más vulnerables al arresto. El inspector Pine ordenó la detención de todos los travestis y aunque algunos pudieron escapar, en medio de la conmoción varios fueron arrestados. La resistencia continuó durante la noche y la mayoría de las multitudes se dispersaron a las cuatro de la mañana del 28 de junio. Pero el levantamiento estaba lejos de terminar. La noticia de la redada en Stonewall se extendió rápidamente por toda la ciudad. Y esa noche, sábado 28 de junio, miles de manifestantes se habían reunido en Stonewall y sus alrededores. Las protestas continuaron durante la semana siguiente y el miércoles siguiente se produjo otro estallido de intensos combates. A medida que Stonewall se había mitificado en la historia, se han ocurrecido detalles importantes. Por ejemplo, muchos han denunciado la eliminación de las lesbianas de este de este espectáculo, de este show, o las drag queen, o un montón de vainas más. Pero el asunto es que esa noche también se olvidaron de que uno de los hechos que convencionó fue la muerte del hijo de un diplomático argentino que se encontraba batiéndolo fuertemente en Stonewall y buscando escapar por el segundo piso del edificio, por una ventana se resbaló y cayó sobre una alberga y murió. Eso es un capítulo que en un documental lo cuenta y se habla de ese capítulo, pero mucha gente odia esto y fue una de las cuestiones que indignó también mucho porque era un jovencito muy querido dentro de la misma comunidad, tú sabes que las pajaritas siempre son adoradas dondequiera que llegan. Eso es verdad. Y bueno, y eso fue parte de lo que de lo que provocó que se dieran estos los riots de Stonewall y NN. Y luego el año siguiente se celebró la primera marcha y se empezaron a discutir una serie de medidas por la presión política que empezaron a ejercer muchos de estos individuos para que se derogasen leyes que se consideraban discriminatorias y que lo eran porque llegaban a un extremo, repito, donde no debe llegar el estado que es meterse en la alcoba y en tu y en tu forma de vida. Cada quien puede elegir la forma de vida que quiere. Hay que reconocer que la comunidad realmente avanzó y logró el gran objetivo de ser vistos como unos ciudadanos igual a todo el mundo con los mismos derechos. Pero esto ha entrado ya en el plano del ridículo. Sí, ya ahora lo que se vive ahora es echar para atrás. Ahora quieren volver a lo que éramos antes de Stonewall. Pero invertido. No, o sea, de que la gente no quiere saber de ello. Entiendes? O sea, al punto tuve el punto de que la gente no, que esta gente que no son, que nadie quiere saber de ello en aquella época, como están ahora desradicalizados, van a volver a lo mismo. Ya tienen 10 años para atrás. No, no, eso no es así. Es la, la, ha sido la, la ideologización extrema en asuntos que no tienen que ver nada ni con la libertad individual, ni con, ni con nada de lo que inicialmente fue lo que motivó o lo que le dio origen a todo esto. Yo, ustedes se sorprenderían la cantidad de gente que, que, que esté entendiendo de que esto se le está yendo, esto está cruzando, esto está, tiene que llegar al pueblo, pero se ha ido tres pueblos más para adelante. Tres pueblos más para adelante, sí, ya, ya. O sea, ya las cosas, el, el, hay como especie como de burnout, como de agotamiento de la gente. Si está bien viejo, a mí no me importa con tu vida lo que te dé la gana, pero no me joda con el tema. O sea, no me azares, no, no venga a joderme nuevamente con esto. Porque ya yo estoy aburrido, yo no, mira, no me importa lo que haga. Rueda por ahí, rueda durísimo, no me joda. Esa es la actitud que mucha gente está asumiendo. El problema es que cuando tú tomas la actitud así, si yo, o sea, entiendo a la gente que lo que está es cansada, pero no me parece la actitud de, ah, lo que tú quieras, porque muchísimas veces tú deja que, que, que te silencien, que, que deja pasar cosas que son realmente complicadas, precisamente porque tú estás harto, pero tú, ah, que alguien tiene que parar esto. Bueno, ahí está. El ritmo de la mañana de Ritmo noventa y seis. H I M S Santo Domingo disponible donde quiera, descargando nuestra app, app, app. Ritmo noventa y seis, una estación del Grupo Medrano.